IPP, educación para cambiarlo todo. Pasión prohibida. ¿Podrá el dinero comprar la felicidad? Silvestre Estalón, Entusa King, imperdible en Paramount Plus. Y PH, cada jueves y viernes después de Chilevisión Noticias Central. Presentan Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias aquí en Chilevisión. En este martes 10 de enero comenzamos con informaciones de último minuto, Humberto. Claro, un operativo policial, Pati, en San Pablo, como lo veían también al cierre de nuestro matinal, en el centro de Santiago, deja tres detenidos hasta el momento, después de una balacera en el lugar. Allá está nuestra compañera Gabriela, asegura que nos cuenta más detalles a esta hora. Gabriela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos acá en la esquina de San Pablo Concueto, en la comuna de Santiago Centro. Les voy a mostrar de inmediato lo que está ocurriendo en este lugar, donde hace solo instantes se dio por determinado este operativo en el que participó personal de carabineros del Plan Cuadrante y también del COPE, del grupo especializado. Llegan acá por un llamado de una persona de uno de los CITES de este lugar, denunciando que había un grupo de sujetos utilizando armas de fuego y que tenían al interior a personas retenidas. Es por eso que rápidamente llega carabineros a este lugar, que es prácticamente cerrado. Están las calles aledañas cortadas hace solo segundos, que ya están permitiendo el paso de vehículos para llegar hasta este lugar y ver si efectivamente esta denuncia era real. Allí es cuando estas personas que estaban adentro del CITES, en su mayoría extranjeros, comienzan a escapar por los techos, generando también ahí una persecución por parte del personal policial con estos sujetos que intentaban evadir los controles. De todas maneras, hubo y se logró la detención de tres personas, incluso uno de ellos que se lanza desde un segundo piso, desde un techo, para evitar el control policial que finalmente es detenido. Carabineros finalmente decide cortar toda esta calle, como vemos, y continúa todo el movimiento acá en este sector de Santiago Centro, donde a esa hora había bastante presencia de personas. Se había armado prácticamente una feria en este lugar. Sin embargo, no fue impedimento para que se produjera toda esta situación, se produjera toda esta situación y alertara también, generara bastante temor entre los vecinos que estaban a esta hora. Un procedimiento bastante rápido, como les decía, los sujetos que aparentemente estaban armados, según la propia denuncia de los vecinos, tratan de escapar. Se desconoce finalmente cuánto es la cantidad de personas que estaban involucrados en esto, pero la denuncia rápidamente la toma de carabineros y es allí cuando se activan todos los protocolos. Tres personas detenidas y escuchemos que fue lo que dijo el mayor a cargo de este procedimiento. El personal de servicio a la población de la tercera comisaría de Santiago Central recibió un llamado telefónico a través de la central de comunicaciones SENCO, el cual decía que en un domicilio ubicado en calle San Pablo, esquina Cueto, al interior de este inmueble se encontraban 10 a 15 sujetos premunidos con armas de fuego, los cuales al parecer, insisto, al parecer mantenían a personas retenidas en el lugar. Por lo tanto, se apersonó personal del cuadrante la tercera comisaría. De igual forma, se solicitó el equipo especializado del GOPE para poder asegurar y poder ingresar de manera segura hacia el interior del inmueble. Al momento tenemos tres personas, las cuales van a ser identificadas posteriormente con más seguridad y con más tiempo en dependencia de la tercera comisaría y poder determinar si es que existe algún tipo de evidencia o algún delito de por medio. Gabriela, hace aproximadamente un mes en un reportaje mostramos un incidente similar que había ocurrido. No sé si es en el mismo lugar o en un lugar muy próximo a este donde también teníamos la imagen de una persona que estaba en una esquina con un arma en su bolsillo. Es muy cerquita. No es justamente el mismo Cité. Hay una diferencia más o menos de una cuadra, pero según lo que nos comentaban, esto prácticamente se ha convertido en una zona roja que tiene atemorizados a los vecinos, que tienen temor de poder contar lo que está pasando en este lugar donde prácticamente grupos delictuales se han instalado generando una mafia también, manejando armas de grueso calibre como lo veíamos. Acá, por ejemplo, continúa a esta hora el procedimiento. Estamos esperando que puedan finalmente dar el paso a los vehículos que generó también una gran congestión en las cercanías, pero como les decíamos, esto es en San Pablo con Cueto, específicamente donde ocurre este episodio, pero no es el único. Los vecinos de acá, por ejemplo, también denunciaban que durante la noche de ayer se habían escuchado disparos y que esto prácticamente es algo de todos los días. No solo en el CITEC que fue hoy involucrado en este operativo, sino que también en los cercanos como el que tú me comentabas, que es el que nosotros mismos tuvimos la oportunidad de reportear, que está a solo metros de acá y que veíamos, por ejemplo, la presencia de un sujeto con arma de fuego ahí resguardando este lugar. Organizaciones que están ligadas incluso a secuestros, tráfico, armas, y que ha generado, como les decía, el gran miedo entre quienes viven acá que prácticamente deciden no dar su testimonio por temor a represalias. Hace un mes hubo un operativo acá, se allanó el CITEC cercano y hoy llega la policía nuevamente hasta esta esquina, esta zona roja, lamentablemente, por esta nueva situación. ¿Qué dice Carabineros que había hecho cuando logró ingresar hasta este CITEC donde estaban supuestamente los sujetos armados, según la denuncia de los vecinos? Es que les preguntan a las personas que estaban al interior una por una si es que estaban por su voluntad al interior para poder descartar que se tratara de alguna persona que estuviese retenida en contra de su voluntad. Y se realiza todo este operativo que termina con los sujetos escapando por los techos y finalmente los tres detenidos. Vamos a quedar atentos acá para cuando ya se dé por completo finalizado este operativo y se permita nuevamente el paso de vehículos y se pueda normalizar un poco la situación acá en este sector de Santiago. Claro, y si hay más novedades volvemos contigo, Gabriela. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a otro tema. Se produjo una nueva crecida del río, esto del sector de Baño Morales, en el cajón del Maipo. Y debido a eso es que la localidad se encuentra aislada, hay preocupación por las personas que están en esa situación. Patricio Torres está en el lugar y nos va a contar más antecedentes. Patricio. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, nos encontramos en el segundo día de Alerta Amarilla de lo que es la comuna de San José de Maipo, comuna que se vio afectada por aluviones debido a las tormentas eléctricas que han ocurrido en estos últimos días en los sectores cordilleranos y precordilleranos en el sector. Es precisamente en el sector de Baños Morales, donde estuvo el epicentro de este fenómeno natural, contextualizando, donde el río Borcán sufrió un aumento de su caudal. Son ya más de 70 horas de eventos climáticos con lluvia en estos sectores que habíamos mencionado, cordilleranos y precordilleranos, los que han causado la remoción de tierra en estos sectores. El acceso a San José de Maipo se encuentra habilitado hasta el poblado de San Gabriel, donde la tenencia de carabineros mantiene abajo su barrera, impidiendo el paso a todo aquel que quiera cruzar. Solamente pueden acceder residentes y equipos de apoyo. De hecho, hemos visto algunos turistas que no conocían sobre la información que intentaron ingresar al sector, no solamente chileno, sino que también extranjeros, quienes tuvieron que ser devueltos precisamente porque no se puede ingresar al sector solamente de residentes y equipos de apoyo. En estos momentos son 51 personas las aisladas en Baños Morales, las que se desglosan en 48 residentes y 3 turistas, los 3 de origen uruguayo. La única persona que ha sido evacuada durante el día de hoy, recordemos que en la mañana eran 52 personas las que estaban aisladas, fue un vecino que necesitaba dializarse, que necesitaba observación médica y fue trasladado en un operativo aéreo. El único que se ha hecho hasta el momento para evacuar, ya que había otro caso de un vecino que tenía temas de salud, pero que de hecho es un individuo oxígeno dependiente, pero decidieron salir de su casa, de su residencia, debido a la situación de aislamiento y que también se encontraba a salvo y con una salud estable. Respecto a qué pasa con los suministros de agua, bueno, lo que ha anunciado al menos Aguas Andinas es que ya se ha usado un 55% de las reservas debido a la paralización intermitente de plantas que producen agua potable. Se han utilizado los megas tanques de Pirque y los pozos de Cerro Negro, Lomena, para mantener el suministro a distintas comunas en la región metropolitana. Recordemos que esta situación se da por la turbidad de los ríos Maipo y Mapocho en estas últimas horas, evidentemente, lo que impide la producción de este servicio y la mantiene en alerta temprana preventiva. Cualquier cambio en la condición será informado a través de las redes sociales de Aguas Andinas y sus canales oficiales. Escuchemos entonces a continuación el ambiente de lo que fue el aluvión durante esta mañana y las cuñas del delegado presidencial y el alcalde de San José de Maipo. Esto se está poniendo cada vez más serio porque el río que baja por Baños Morales está trayendo árboles y cosas de los bordes del mismo lecho y ahí viene creciendo, mira, 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 mira. Mira, ¿cachai? Ahí está, como lo viene reventando, ya, ahí va a crecer más. Allá viene reventando, mira, atrás. ¡Oh, la embarró! Bueno, siendo las 7 de la mañana, estas son las condiciones que quedó el puente de Baños Morales. Ahí ustedes pueden ver la dimensión del caudal y lo que quedó del camino, o sea, no existe el camino. Un pavimento absolutamente roto. Pero sí... El producto de las condiciones climáticas que afectaron a la comuna de San José de Maipo y la crecida del río y los diversos desprendimientos de tierra y de rocas que afectaron al sector de Baños Morales lamentablemente interrumpieron el puente, motivo por el cual ya no existe conexión con el poblado de Baños Morales, la cual tenemos a 52 personas aisladas, afortunadamente están sin lesiones, no tenemos casas afectadas ni nada por el estilo, ya se encuentra trabajando vialidad y el MOP también para analizar y entregarle un acceso rápido a la familia y también estamos en un constante monitoreo con cada uno de los pobladores de Baños Morales para ver sus condiciones y sobre todo si requieren de algo o no. Tenemos contacto directo con los residentes, con varios residentes de la localidad de Baños Morales y por lo pronto, hasta el momento, con comida y agua suficiente como para subsistir estos días. Estamos atentos, sí, porque tienen una toma de agua que hasta ahora no fue afectada por la turbiedad, estaremos atentos por si hay algún acontecimiento inesperado en estos últimos días, como las condiciones meteorológicas van a estar igual latentes a ser más extremas. Esperamos que el agua se mantenga en esa condición y sigan compartiendo. Hacemos un llamado también, si tienen la posibilidad de vernos los vecinos que comparten el agua, porque es un sector que quedó con turbiedad y el otro con agua potable. Bueno, los vecinos están en directo contacto con lo que es carabineros en estos momentos que de hecho hace algunos minutos, aproximadamente 40 minutos, salió un grupo de policías que subieron precisamente a analizar el sector. ¿Por qué sucede esta situación? Debido a que se prevé una tormenta o precipitaciones al menos a eso de las 3 de la tarde en el sector, lo que complicaría el operativo policial en estos momentos. Recordemos que son 51 las personas que se encuentran aisladas en estos momentos. Eran 52 en la mañana. Fue evacuada solamente una persona vía aérea y el resto se espera hacerlo de manera terrestre. Por lo tanto, este evento climatológico podría afectar lo que sería la planificación para la evacuación de los restos de vecinos que se desglosan en lo que son 48 residentes y 3 turistas de origen uruguayo. Estas personas se encuentran, como dijimos, en contacto directo con carabineros, así nos lo mencionaban al menos en información preliminar, pero está la atención respecto a este informe meteorológico que podría afectar con las lluvias en pocos instantes. De hecho, incluso se habla de que podría alargarse la proyección que había de lluvias en el sector. Estaba proyectado al menos para la noche de este martes que se mantuvieran las precipitaciones. Sin embargo, nos comentaban también algunas personas que estuvieron en el sector es que incluso se podría alargar hasta el viernes de esta semana. Por lo tanto, el operativo podría alargarse. Estas 51 personas podrían mantenerse más tiempo aisladas y por lo tanto tendrán que tener contacto directo para realizar lo que podrá ser su evacuación. Escuchemos entonces lo que dijeron vecinos del sector y rescatistas que estuvieron también en la zona. Es complicado de volcán para río porque el volcán, el río pasa por un lado, un poblito. También creo que sacaron la gente del lado río, así que es complicado. Pero igual se asustó la gente. Igual quedaron aislados, no tienen que pasar. Está todo turbio, son deshielos que vienen de la cordillera. Hay gente malo. Hoy día está en Baños Morales. Allá tienen que ir. Allá está todo el desastre, lo que pasó. La gente del volcán está sin agua, pero donde está más malo es en Baños Morales. Esta es agua que viene del río. Y cuando sube mucho el río, aumenta para acá, pero entonces hay que arreglarse para acá, para el camino. Sí, hay personas más por arriba, allí que también tienen problemas con el agua. Porque con esto, usted así del agua, no se ensucia mucho y no pueden tomar agua. Nosotros venimos bajando después de la noche de la zona de Baños Morales, donde monitoreamos durante la noche. La gente está aislada, el camino está absolutamente cortado e imposibilitado. Y además la gente está sin suministro y sin electricidad. Hoy día en la mañana se estableció un puente aéreo para poder conectar a la gente. Y ahora se pronostica una lluvia a las 3 de la tarde y se iban a hacer trabajo. Y ya con lluvia sería más o menos imposible hacer algún trabajo ahí. Y bueno, este tipo de lluvia, ¿qué podría afectar? Como mencionaban, a eso de las 3 de la tarde, que podría ser un demoramiento importante a lo que es el operativo policial. Recordemos que los primeros reportes de deslizamientos se dieron el sábado 7 de enero a eso de las 20, 30 horas en el sector. Y por lo tanto llevan varios días aislados estos 51 individuos que habíamos mencionado, que uno tuvo que haber sido trasladado y evacuado por complicaciones de salud, pero el resto, los 51 restantes, se mantienen en el sector. Son también, con información que son aledañas a esto, el monumento natural, el morado, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Al menos así lo anunció la CONAF de la región metropolitana cerca de las 9 de la noche de ayer. Por lo tanto, se llaman las autoridades a no acercarse al sector, a menos que sea totalmente necesario, a evitar paseos de turismo, ya que no podrán acceder al sector. Recordemos que no se puede acceder hasta el poblado de San Gabriel, ya que la tenencia del sector tiene el acceso bloqueado. Solamente residentes pueden acceder al sector. Y de eso habló también Carabineros, el mayor de Carabineros de la tenencia de San Gabriel y el Ceremi del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, escuchamos a continuación. Sigue la situación igual que ayer. Hubo un corte de ruta a la altura del kilómetro 75 en Baños Morales. Carabineros están trabajando en conjunto con Vialidad y personas, obviamente, de la delegación presidencial. Hay 52 personas, aproximadamente 10 niños. Tenemos comunicación directa desde acá, de la tenencia de San Gabriel. Están en buenas condiciones. Vamos a analizar en este momento el cauce del río para ver si podemos desarrollar trabajo. Existe también un pronóstico de entre 1 y 5 milímetros para esta tarde y hasta el viernes tendríamos estas condiciones meteorológicas. La verdad que ojalá que el clima nos permita hoy día evaluar la situación y poder, como digo, lo más rápido posible restituir la Vialidad para poder que estas personas no sigan en condición de aislamiento. Bueno, debido a estas proyecciones fue que este equipo de carabineros, compuesto de aproximadamente unos 5 efectivos, subieron hace unos 40 minutos, donde fueron a revisar lo que es el terreno debido a estas proyecciones meteorológicas que proyectan que a las 3 de la tarde puede haber precipitaciones, lo que complicaría lo que es el desplazamiento sobre el terreno. Recordemos que la evacuación se realizará sobre la tierra. Solamente hubo un operativo de rescate que se realizó vía aérea, que fue a esta persona que se encontraba delicada de salud y que afortunadamente pudo ser evacuada del sector. Como habíamos mencionado también, esta situación meteorológica se podría alargar, podría estar hasta el viernes de esta semana, lo que complicaría también lo que es todo el sistema operativo que estaban planificando carabineros, quienes son quienes lideran este operativo de rescate y que podrían tener ahí un alargue respecto a lo que se proyectaba en estas horas de la mañana, al menos que era lo que se conversaba. Recordemos que los servicios de agua potable están cortados en estos momentos en la zona y por lo tanto llaman a las autoridades a un consumo responsable respecto a las personas en la región metropolitana que se beneficien también de estos pozos de agua potable. Humberto, Patricia. Claro, de hecho la empresa de Aguas Andinas reiteró que sigue vigente la alerta temprana preventiva, algo tú también mencionabas ahí, Pato, más temprano, hay alta turbidad, se está recurriendo al agua de las reservas de los estanques, por eso se hace este llamado al consumo responsable. Vamos a seguir atentos al tema del agua y también, por supuesto, a la situación de estas personas que están aisladas. Muchas gracias, Pato, buenas tardes. Gracias. Bueno, hay algunos que siguen negando el cambio global, calentamiento climático, y por supuesto tiene que ver, porque ayer nos explicaba Alejandro que, claro, el isoterma está más baja, donde cae nieve, o caía nieve, ahora cae agua, por un mayor calor, se derriten o hay deshielo de los glaciares. Sí, y estas lluvias de verano se están dando con más frecuencia y con estas consecuencias. Vamos a cambiar de tema, salió humo blanco al final. Así es. Bueno, desde por 40 votos a favor, el abogado Ángel Valencia fue ratificado por el Senado para asumir como nuevo fiscal nacional. Todo esto tras una extensa jornada en el Senado, con algunos parlamentarios que apoyaron esta opción, pero con reparos. De esto nos va a contar más detalles, quién sabe, Antonio Ruiz, desde el Palacio de la Moneda. Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Pati Humberto, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Sí, y respiran algo más aliviados aquí en el Palacio de la Moneda, porque luego de estos casi 100 días que se prolongó este largo capítulo, donde hubo dos propuestas fallidas, incluso por parte del Ejecutivo, para buscar un nuevo fiscal nacional, el sucesor, ¿no?, de Jorge Abbott, que nos cumplió ya el... Antonio, te vamos a interrumpir brevemente. Sí, vamos de inmediato a escuchar al presidente Gabriel Boric, quien está en Limbache, hace algunos anuncios. Escuchemos. Los trenes generan mirada, los trenes generan vínculo. Y además, generan inversión. Chile necesita también grandes proyectos de inversión que den esperanza a nuestros habitantes y vayan proyectando el país que queremos en el presente y en el futuro. Un país que sea más integrado, un país que sea más justo. Un país donde la riqueza se distribuya de mejor manera y en donde territorialmente también sea más equitativo. Donde los grandes promedios no dejen atrás a los lugares más recónditos. En donde los pequeños pueblos también puedan tener acceso a un desarrollo humano, un desarrollo justo. Y hoy, lo que estamos haciendo es presentar el trazado de este gran proyecto que va a marcar el renacer de la conectividad ferroviaria de pasajeros entre el Gran Valparaíso y el Gran Santiago. Lo que se va a hacer a través de seis estaciones. El Salto, Limache, La Calera, Yayay, Tiltil y Quinta Normal. Y por eso contamos con los alcaldes y alcaldesas de esa zona. Ahora, estas decisiones no son fáciles y muchas veces se contraponen intereses distintos. Y nosotros tuvimos que tomar una decisión. Y decidimos apostar por un tren de cercanía con el foco puesto en la integración de las localidades que se fueron desarrollando al alero del antiguo tren, pero que una vez que se abandonó el servicio ferroviario, allá por 1986, fueron quedando también al margen de ese desarrollo inclusivo que es el que nosotros, por lo menos como gobierno, aspiramos como país. Tenemos, por lo tanto, buenas noticias para la gente de Tiltil, que tan mal lo ha pasado durante tanto tiempo, para la gente de Yayay, para la gente de La Calera, para la gente de Limache, a cuyas autoridades y a cuyos vecinos saludo. Y espero que en el futuro este tren irradie también hacia las localidades cercanas, también mejorando la conectividad y ofreciendo nuevas oportunidades para sus habitantes y las economías locales. Cuando uno lee la historia del tren en Chile, es muy impresionante ver cómo nuestro país y el Estado se fue desarrollando e integrando a través de la línea ferroviaria. Y esa es una historia que está presente todavía en los pueblos, en el norte y en el sur, que queremos recuperar, que queremos que no sea solo nostalgia, sino que sea también presente, que sea trabajo, que sea encuentro. Estamos hablando, en definitiva, de retomar el transporte de pasajeros en la que fue la segunda ruta ferroviaria del país, en donde siguen existiendo obras de ingeniería que datan del siglo XIX. En septiembre, un septiembre que va a ser, espero, mágico, de encuentro, de memoria, de perspectiva, se van a cumplir 160 años de la línea que unió Valparaíso y Santiago y que fue inaugurada con el encuentro de dos convoyes en la estación justamente de Yayay. Me parece muy apropiado que más de un siglo y medio después retomemos esta tradición ferroviaria y pongamos sobre la mesa los recursos necesarios para poder llevar adelante esta inversión. Ahora se preguntarán cómo, cuándo y cuánto. Este trayecto, para que sepan, va a tener un tiempo estimado de viaje de una hora y media para conectar al Gran Valparaíso con el Gran Santiago lo que es similar a lo que se demora el de la Ruta 68 por auto o por bus cuando no lo hacen parlamentarios que exceden el exceso de velocidad como en mis tiempos. A mí me sacaron un parte una vez por eso. Estoy hablando por mí, no estoy acusando a nadie. Pero la diferencia es que va a traer todos los beneficios que otorga el tren. Certeza en los tiempos de viaje, no va a haber tacos, menos polución, mayor comodidad y también más seguridad para los usuarios. Y esto a un precio similar al del pasaje en bus porque para nosotros también es importante que sea asequible para todos y para todas. Una de las cosas que hizo la dictadura entre tantas cosas malas fue ir también desarmando la estructura DF, ir privatizándola, quitándole los apoyos que tenía, que le hizo inviable también su funcionamiento y de ahí en adelante se fue deteriorando. Por eso queremos impulsar servicios de transporte que cumplan con su función de conectar personas, familias, emprendimientos, lugares de trabajo y amigos. Un servicio de calidad que esté al alcance de todos los habitantes de nuestra patria. La señal que estamos dando acá y que hemos dado hace poquito también en la Araucanía en Padre de las Casas y Cajón. Padre de las Casas y Cajón es que vamos a recuperar los trenes para Chile. Hoy con el anuncio de este trazado de este proyecto importante que insisto es una inversión de gran envergadura damos una señal de que estamos avanzando para hacer realidad este sueño que es compartido. queremos que sepan también los plazos porque esto ya está en marcha estos no son anuncios fantasmas los estudios correspondientes para llevar adelante la construcción comienzan este año y debieran estar finalizados el año 2025 y haremos todos los esfuerzos para que eso se adelante que es cuando además se licitará este proyecto y se estima que a fines de la década ya este servicio va a poder estar plenamente operativo yo le preguntaba por qué hay tanta diferencia entre el momento de que nosotros terminamos los estudios se hace la licitación y comienzan las obras y lo que me explicaban los ministros es que una vez que nosotros hacemos los estudios las empresas cuando construyen tienen que realizar bueno por cierto todos los permisos tienen que realizar estudios de verificación y una de las cosas en las que estamos empeñados trabajando es una agenda pro productividad para que sin disminuir un ápice los estándares medioambientales podamos también acelerar los cuellos de botella que hoy día demoran la construcción de estas obras que le hacen bien a Chile hay un poeta que ustedes saben que me gusta la poesía pero este es uno de mis favoritos que cantaba allá en Lautaro que nada vale más que la brisna roída por un conejo o la ortiga creciendo entre las grietas de los muros pero nunca dejaremos de correr para acompañar a los niños a saludar el paso de los trenes decía Jorge Telien un enamorado de los trenes allá en el sur pero que extiende ese cariño acá también al valle central son estos y otros proyectos que más allá de la historia y la nostalgia nos encaminan por una vía a un desarrollo más justo más limpio importante más limpio un desarrollo verde más humano más inclusivo así que agradezco mucho a todos quienes están haciendo esta obra realidad a veces los plazos pueden parecer lejanos pero como bien dice el proverbio todo gran camino comienza por el primer paso y ahí y es importante también entender que estas tienen que convertirse en políticas de estado y que no sea una pelea por la cámara por quien inaugura acá seguramente será el próximo presidente ojalá la presidenta a quien le toque inaugurar el primer recorrido pero no importa porque es un trabajo del estado de Chile no de solamente una persona o un gobierno para terminar quiero aprovechar en otro tema a enviarle un afectuoso saludo al presidente de Colombia Gustavo Petro con quien estuvo ayer y que nos iba a acompañar en esta actividad pero desgraciadamente tuvo que viajar de emergencia a Colombia producto de un derrumbe que ha dejado a más de 150 familias afectadas en el sur de su país le mando al compañero Petro un gran abrazo desde Chile tuvimos una muy buena conversa ayer no me cabe ninguna duda que tal como estamos avanzando en integración de nuestro país con los trenes vamos también a avanzar en integración latinoamericana un abrazo muy grande muchas gracias presidente por sus palabras a los ministros alcaldes y alcaldesas agradecemos su presencia presidente Gabriel Pórez haciendo este anuncio en el marco de otros anuncios previos que él ha hecho sobre el tema de los trenes en nuestro país pero acá ya definiendo el trazado habla de Quinta Normal Tiltil y allá hay la calera Limache el salto ese sería el recorrido a grandes rasgos que tendría y también va detallando ahí los plazos las fechas que esto podría tomar lo estamos viendo ahí en el mapa tomando entonces la opción claro es desde Quinta Normal Tiltil la calera Limache el salto la ruta que se seguiría Santiago del Paraíso vamos a retomar con nuestro compañero Antonio Ruiz que nos está hablando cerca de la aprobación de un nuevo fiscal nacional pero también para retomar un poco este tema Antonio que se había hablado desde bien temprano en el palacio Sí, claro escuchaban ustedes ahí al presidente Gabriel Boric en esta actividad Limache lo vimos salir hace un ratito aquí desde el palacio de la moneda y abordar el helicóptero que lo llevó ahí hasta la región de Valparaíso esta noche también tendremos un completo informe de este anuncio que ha realizado el presidente Gabriel Boric con este trazado que en una hora y treinta minutos promete conectar ahí las regiones metropolitana y también de Valparaíso el tramo completo es de ciento setenta y dos kilómetros y contempla todo esto que están viendo ustedes en pantalla una inversión de más de mil trescientos millones de dólares y se espera como decía el presidente Gabriel Boric que esté operativa el servicio en el año dos mil treinta el dos mil veintitrés el presente año y la licitación dice el mandatario del estudio integral la licitación de obras para el dos mil veinticinco el dos mil veintiocho el inicio de las obras y en dos mil treinta el inicio entonces de la operación recordemos que todo esto se da en el marco del plan trenes para Chile que ha impulsado el gobierno del presidente Gabriel Boric recordarán ustedes una gira en tren al sur del país incluso que realizó por allá por el mes de agosto que lo llevó incluso hasta la ciudad de Chillán porque son distintos tramos a nivel nacional en los que se está trabajando con mejores trenes y se está impulsando incluso algunos planes pilotos entonces el presidente Gabriel Boric concreta y en la ciudad de Limache entonces este anhelado anuncio del proyecto tren entre la región Beba Valparaíso y Santiago eso es la información del momento respecto de la agenda del presidente Gabriel Boric eso en otro punto del país pero también estábamos comentando antes de escuchar ahí al presidente respecto de los trenes el alivio aquí en el Palacio de la Moneda luego que Ángel Valencia conquistara finalmente los votos necesarios en el Senado eso en el Congreso Nacional también en la región de Valparaíso nada de fácil fue el camino del gobierno para poder encontrar una carta que convenciera a esos dos tercios en el Senado dos tercios que fueron esquivos 33 votos se necesitaban no fue posible eso ni el pasado 30 de noviembre cuando José Morales era el candidato no alcanzó los votos necesarios tampoco fue posible el 19 de diciembre con Marta Herrera y fue la tercera la vencida como impulsaban varios varias autoridades de la moneda en los últimos días para que Ángel Valencia finalmente durante la jornada del día de ayer lograra los votos necesarios no fue nada fácil también hubo una exposición larga que comenzó a eso de las 2 de la tarde en el Senado luego el debate propio de los senadores que si bien concurrieron con la mayoría de sus votos no hubo no fue una jornada fácil no exenta de debate recordemos que habían varias aprehensiones que tenían algunos de ellos incluso desde el propio gobierno donde se manifestó incluso la preocupación por el rol que había desempeñado Ángel Valencia como abogado defensor en este caso para personas imputadas por abuso sexual pasemos a escuchar la palabra del protagonista de la jornada Ángel Valencia quien será el fiscal nacional por los próximos 8 años y también la palabra de la ministra del interior y seguridad pública Carolina Toa quien da cuenta de la satisfacción y el alivio desde el gobierno luego que se lograran los votos y Ángel Valencia entonces se transforme en el nuevo fiscal nacional no he tenido todavía el honor de conversar con su excelencia el presidente de la república estamos a la espera de que el gobierno de Chile tramite los decretos correspondientes para que podamos asumir a la brevedad el cargo el ministerio público lleva demasiados meses sin un fiscal nacional titular y tenemos un compromiso para los próximos 90 días de implementar un conjunto de medidas que tienen por objeto atender las necesidades de seguridad de los chilenos la necesidad de combatir la delincuencia a la brevedad posible de manera enérgica y operativa vamos a combatir la delincuencia los delitos de cuello blanco los delitos de corrupción pase lo que pase pese quien pese y pise quien pise muchas gracias queremos a nombre del ejecutivo en primer lugar agradecer al senado por la aprobación de la nominación hecha por el presidente de la república para fiscal nacional es una buena noticia para el país tenemos hoy una buena noticia que dar pero no es una buena noticia para celebrar es una buena noticia para ponernos a trabajar tenemos un fiscal titular que va a encabezar el ministerio público terminamos por estos estos meses en que hemos estado entrampados en esta decisión pero hay mucho por hacer el ministerio público tiene una tarea central en la principal prioridad de los ciudadanos que es construir seguridad pública bien la ministra del interior Carolina Toá hablando a nombre del gobierno agradeciendo la votación no alcanzó a llegar a este momento la ahora ex ministra de justicia Marcela Ríos quien llevó adelante las conversaciones las negociaciones fallidas en su minuto para que José Morales se transformara en fiscal nacional no fue posible eso luego con el caso de Marta Herrera votaciones adversas para el ejecutivo que también fueron complicando previamente a la ahora ex ministra de justicia Marcela Ríos quien sabemos ha asumido la responsabilidad política dijo el propio presidente de la república Gabriel Boric luego de la polémica por los indultos pero sin duda esta situación del fiscal nacional también fue posando las distintas miradas y las críticas hacia ella les cuento que más temprano el presidente Gabriel Boric a quien veíamos a esta hora en la región de Valparaíso estuvo en la comuna de Quinta Normal aquí en la región metropolitana en una actividad un foro respecto de materia de energía pero en medio de su discurso hizo un alto el presidente para valorar la votación de ayer en el senado que favoreció allí la nominación entonces de Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional y hace un especial llamado al presidente de la república a superar las fricciones que han habido en las últimas semanas entre los distintos poderes del estado pasemos a escuchar la palabra del presidente Gabriel Boric después de dos intentos chile tiene un fiscal nacional definitivo es una buena noticia para el país porque tenemos un fiscal nacional titular que va a encabezar el ministerio público que tiene como principal fin la persecución del delito en nuestro país y que es la principal prioridad de nuestros ciudadanos y también del gobierno y espero que con este nombramiento podamos en conjunto las diferentes instituciones y poderes del estado dar vuelta a la página de los momentos de fricción que hemos tenido y poder trabajar en conjunto con el parlamento de manera acelerada y responsablemente en la aprobación de las leyes que la ciudadanía espera de nosotros si escuchaban ustedes al presidente Gabriel Boric quien dice esperar dar vuelta a la página de estos momentos de fricción y no menores que se han vivido en las últimas semanas entre los poderes del estado alude ahí evidentemente al parlamento donde por estos días incluso se habla de una acusación constitucional en contra del mandatario algunos analistas incluso hablan de que es el peor momento de las relaciones entre el oficialismo y la oposición por este y otros temas sabido está así que bueno el presidente Gabriel Boric no menor el contexto en el que hace esta declaración valorando por cierto esta nominación de Ángel Valencia aprobada por el Senado en el día de ayer pero también en un contexto político nada fácil en estos primeros días del año 2023 pero al término de esta larga jornada que están viendo ustedes ahí en pantalla también por cierto tomaron la palabra parlamentarios senadores de distintos sectores políticos quienes inmediatamente le pusieron tarea al nuevo fiscal nacional Ángel Valencia concurrieron con los votos 40 votos pero también por cierto hablaron de las prioridades que podría tener su gestión pasemos a escuchar esperar que él siempre tenga a los chilenos y las víctimas como primera prioridad y que bajo su mandato se pueda fortalecer la persecución penal para el presidente creo que hay una lección de humildad para poder lograr mayorías no debe pasar por encima de los otros poderes del Estado debe convencer y poder acordar tanto con la Corte Suprema con el Senado de esa manera se puede avanzar y hoy día vamos a tener un fiscal y no va a estar una institución tan importante descabezada la verdad que nosotros expresamos y fundamentamos la posición que tuvimos como comité de senadores del Partido Comunista respecto a la obtención en la votación del candidato Ángel Valencia creemos que es fundamental que dé garantías al país de que va a actuar con imparcialidad que no va a haber privilegio a ningún sector político y él tiene un vínculo laboral pasado con la bancada de senadores de Renovación Nacional y una relación académica actual con el decano de la universidad en la cual él trabaja que es el ex ministro de Interior Andrés Chauvic nos parece que es fundamental esa imparcialidad valorar el respaldo transversal que tiene el candidato en este caso recién elegido ratificado Ángel Valencia a pesar de que hubo muchas dudas y muchos cuestionamientos de distintos colegas de los cuales yo también me hago parte y también de la sociedad civil del mundo feminista del mundo de los derechos humanos cuestionamientos respecto a los vínculos políticos etcétera porque creemos que acá está el desafío de que el ministerio público debe modernizarse debe elevar estándares debe superar este manto de duda que quedó del ciclo anterior ya la tercera entonces finalmente fue la vencida para la moneda en la compleja nominación en la compleja búsqueda de un nuevo fiscal nacional no fue José Morales no fue Marta Herrera Ángel Valencia entonces en definitiva va a ser el fiscal nacional por los próximos ocho años logra destrabar este complejo nudo al que debió enfrentarse durante casi 100 días el gobierno del presidente Gabriel Boric en esta nominación claro completo informe Antonio te interrumpimos ahí la mitad pero había que escuchar también el anuncio del presidente para poder después retomarlo contigo el anuncio del fiscal nacional pero también este nuevo tramo el tren el tramo ferroviario entre Santiago y el Paraíso muchas gracias que esté muy bien gracias Antonio bueno y la Cámara de Diputados ya sortió a los cinco integrantes de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la ex ministra de Justicia Marcela Ríos recordemos que ella ya no está en el cargo pero durante los próximos tres meses igual puede ser objeto de una acusación constitucional y es por eso que parlamentarios de Chile Vamos han decidido continuar con esta iniciativa por los reparos que tienen respecto a la situación de los indultos es lo que ocurrió con el ministro Chadwick que había salido de su cargo exactamente después queda un periodo en el cual pueden ser acusados constitucionalmente y es lo que va a ocurrir en esta ocasión se han sorteado los parlamentarios recordemos que hay una instancia inicial que tiene que ver con una comisión revisora y luego esto se ve en sala Daniel Tears tiene más detalles Daniel Hola Daniel ¿Cómo están? Muy buenas tardes fue durante la tarde de este lunes que se concretó ese anuncio que se realizó la semana pasada por parte de Chile Vamos la oposición había dicho esté o no Marcela Ríos en el cargo como ministra de justicia se va a presentar una acusación constitucional en su contra y este lunes por la tarde la presentaron como Chile Vamos porque plantearon que la ministra o ex ministra ahora tiene responsabilidad en los 13 indultos otorgados por el presidente de la república el 30 de diciembre del año pasado y que ha generado una serie de polémicas por los antecedentes penales de varios de los indultados y también por la forma en que se realizó ese indulto se otorgó ese indulto fue bajo esa premisa que finalmente presentan esta acusación constitucional en un contexto en que también el propio presidente el día sábado al anunciar que aceptaba la renuncia de Marcela Ríos al ministerio de justicia reconoció que se habían producido desproligidades en la aplicación de los indultos a quienes habían sido condenados por delitos previos al estallido específicamente en esos casos hubo declaraciones posteriormente también por parte de la oposición respecto a por qué se estaba presentando esta acusación constitucional los invito a que revisemos esas declaraciones porque habrá renunciado pero la renuncia no evade la responsabilidad del cargo que ella tenía al momento de emitir estos decretos y dejó en la absoluta indefensión a familias chilenas que hoy día tienen que convivir con estos delincuentes peligrosos el presidente dice que no son delincuentes dice que no tuvo los antecedentes a la vista es decir que se emitieron decretos por parte de la ministra de justicia no teniendo todo el prontuario y los antecedentes de la peligrosidad de los mismos y eso es tremendamente grave porque quiere decir que no se tuvo los antecedentes a la vista para firmar un decreto por parte de la ministra y esa responsabilidad no se va de renunciando esa responsabilidad se asume invalidando esos decretos que en definitiva el presidente tiene la facultad y hasta el día de hoy no lo ha hecho que la ministra Ríos dio un paso al costado pero porque es tan importante seguir con esta acusación constitucional porque mientras ella dio un paso al costado el país dio un paso hacia atrás es que los indultos no se hicieron de la forma correcta no se tenían los antecedentes a la vista varios parlamentarios del socialismo democrático nos han manifestado que con estas nuevas declaraciones van a evaluar con otros ojos esta acusación yo creo que esta acusación va a tener éxito en la cámara y en el senado y va a ser una voz de alerta fuerte porque el gobierno está fallando en demasiados frentes a la vez no se otorgaron de forma correcta dicen en la oposición ese uno de los argumentos el tema de los indultos para presentar una acusación constitucional contra la ministra la ex ministra Marcela Ríos y también los beneficios penitenciarios otorgados en la macrozona sur específicamente respecto al traslado de comuneros mapuches de la cárcel de Angol tras una denuncia de amenazas al alcalde de ese penal son parte de los argumentos que esgrimen para presentar finalmente esta acusación constitucional como Chile vamos al inicio se hablaba de RN de la UDI finalmente RN de la UDI y Evópolis presentan esta acusación constitucional en su contra y según la tramitación de este tipo de acciones se debía sortear los integrantes de la comisión revisora que tiene que ver la acusación finalmente presentar también un informe a la sala que no es vinculante pero si por supuesto dirime finalmente y estudia parte de esta acusación se hizo ese sorteo los diputados que se designaron fueron Luis Maya del partido liberal Carolina Tello del partido comunista y también tres de oposición Henry Leal de la UDI Benjamín Moreno del partido republicano y Álvaro Carter independiente pero de la UDI también de la bancada de la UDI desde el oficialismo han dicho que tanto Marcela Ríos como Matías Mesa López Andía el entonces jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric cuando se otorgaron estos indultos ya han reconocido la situación ya han asumido por el costo finalmente que tuvo esta decisión y por lo tanto entonces dicen desde el oficialismo que no correspondería esta acusación constitucional los invito a que escuchemos esas declaraciones llamado la oposición a que pongamos el centro en lo urgente y en lo importante ellos mismos han dicho que los problemas de seguridad del país los problemas económicos de la ciudadanía la situación de crisis la situación pandémica que ha ido variando también en otros países son algunos de los temas claves que hoy día tenemos a disposición y yo le haría un llamado a la oposición a hacer lo mismo y a contribuir en esa dirección a que se retomen los diálogos de la mesa de seguridad para que le demos certeza a los ciudadanos y a los chilenos y chilenas a que retomemos el diálogo en distintos ámbitos porque es necesario pero seguir una remetida de acusaciones constitucionales a mí me parece que no es el camino y esperaría que no lo hicieran ocupar estos instrumentos sin ninguna razón jurídica sobre incluso ministras que ya hicieron efectiva su renuncia y que fue aceptada por el presidente nos parece francamente una pérdida de tiempo una pequeñez política una mezquindad y le hacemos un llamado a la oposición a ponernos del lado de la construcción y no de la obstrucción de las agendas que se están empujando en el parlamento es tiempo valioso que hoy vamos a dedicar a hacer efectiva una responsabilidad que no tiene ninguna consecuencia jurídica ni política para el bienestar de la ciudadanía Llamado a la oposición entonces por parte del oficialismo a construir dicen y no a obstruir ahora la pregunta que se ha instalado en el mundo político es finalmente se pueden o no revocar estos indultos se puede revertir la medida tomada por el presidente Gabriel Boric es una de las consultas que se está haciendo en este momento verdad en la clase política pero también se está debatiendo respecto a la materia en el mundo jurídico porque hay colisiones de leyes por eso dicen se ve complejo aquello se le preguntó si a la ministra vocera del gobierno este lunes respecto a si es que la moneda estaría disponible para poder revocar esos indultos revisemos que fue lo que dijo la ministra Camila Vallejo no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios cierto que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo cierto tiene que ver con el principio indubio prorreo etcétera etcétera pero no viene al caso señalar eso lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecida en la constitución no se pueden revocar dice la ministra vocera del gobierno y aunque se pudiera al menos con esa declaración queda claro que desde la moneda no hay intención al menos de echar pie atrás en esta medida y la pregunta entonces está si es que se hicieron de forma correcta esos decretos si es que se emitieron correctamente porque es precisamente esa la fórmula a la que están apostando desde la oposición para poder revertir esta medida han ido a contraloría han ido también a la fiscalía hay una denuncia por prevaricación por parte de renovación nacional la UDI llegó ayer hasta contraloría también pidiendo que se pronuncie respecto a como se emitieron estos decretos para ver si es que efectivamente se hicieron de la manera correcta y poder intentar por esa vía finalmente echarlos atrás pero en medio de toda esta polémica una declaración también de la ministra gozara de gobierno este lunes que volvió a generar polémica precisamente considerando los antecedentes que había sobre la mesa a la hora de tomar la decisión se le preguntó a la ministra si es que el presidente contaba con todos los antecedentes para digamos finalmente después referirse a desproligidades y si es que hubiera contado con todos los antecedentes si es que habría tomado esa misma decisión o no veamos que fue lo que respondió y el segundo criterio que fijó el presidente era que en la carpeta cierto de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido y efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió fruto de una serie de desproligidades si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista no habría indultado a todas esas personas a ver efectivamente si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta la ministra Vallejo lo que hizo fue dar los argumentos de la acusación constitucional reconocer las desproligidades reconocer que con todos los antecedentes sobre la mesa estas personas no hubiesen sido indultadas y por lo tanto nosotros esperamos porque no basta con reconocer desproligidades lo que se requiere ahora es revertir los decretos y para eso depende del gobierno presentar un mecanismo que permita echar pie atrás a decretos que dejaron libres a delincuentes y terroristas que no tenían la facultad legal para hacerlo se puede haber interpretado como en el fondo como que la decisión presidencial del indulto se tendría que revertir pero ese no es el sentido el indulto ya está adelante ya están firmados los decretos y por tanto no se van a revertir si la derecha quiere reclamar que vaya a la FIFA que vaya a donde quiera ir pero la decisión presidencial de los indultos y basta mirar todos los presidentes de la república que han indultado desde el 90 en adelante es una facultad constitucional a la FIFA mandó el senador la torre a la oposición no fueron a la FIFA pero fueron a Contraloría han anunciado que van a ir al tribunal constitucional también hay que ver si finalmente eso se concreta también fueron a la fiscalía y se presenta entonces esta acusación constitucional en contra de la ahora ex ministra de justicia Marcela Ríos parte de las consecuencias que ha tenido esta polémica por los indultos en el mundo político perfecto vamos a ver entonces qué es lo que sigue a continuación cuáles son esos trámites y finalmente qué es lo que ocurre también con esta acusación muchas gracias Daniel buenas tardes buenas tardes dos parlamentarios oficialistas tres de la oposición no se ve fácil el escenario en la comisión nos vamos a ir a una pausa son la una de la tarde con 52 minutos una jornada con cielos relativamente cubiertos como nos había dicho ayer Alejandro Sepúlveda así que ya vamos a estar con la revisión del pronóstico del tiempo quédense con nosotros una pausa y seguimos con más noticias acá en Chilevisión regresamos con más informaciones en Recoleta un grupo de delincuentes realizó un portonazo a una familia que estaba a punto de salir de vacaciones una de las víctimas incluso fue baleada vamos a retomar el contacto con Gabriela Segura para conocer más sobre este caso Gabriela buenas tardes sí iban destino a Chillán y habían elegido la madrugada para cargar su vehículo y para comenzar su viaje estaban justamente prácticamente listos para salir cuando se bajan desde un automóvil negro dos sujetos que los encañonan con armas de fuego intentan quitarle el vehículo sin embargo uno de los hijos de este matrimonio que iba a viajar impide pone resistencia a este robo y es allí cuando recibe unos disparos uno de ellos en la zona torácica que lo mantiene internado actualmente aunque fuera de riesgo vital todo esto ocurrió como les decía durante la madrugada de hoy en la comuna de Recoleta específicamente en las torres con avenida El Salto ante también el sonido que se escucharon los vecinos y que también los dejó bastante atemorizados en cuanto a lo que allí había ocurrido gran violencia por parte de los delincuentes que iban directo para poder llevarse este vehículo en pleno proceso de esta familia de poder cargarlo para llevárselo algo de gran violencia lo decíamos y esto quedó registrado en las cámaras de seguridad de los locales y de las casas aledañas un sector que tiene bastantes restaurantes y también es residencial que pudieron mostrar cómo estos sujetos se bajan y actúan de manera muy agresiva con esta familia que solo quería irse de viaje los invito a que escuchemos un ambiente y también a los afectados de este robo para que podamos ver qué es lo que ocurrió finalmente la madrugada cuando este grupo de sujetos intenta robar su vehículo nosotros ya estábamos por irnos ya y se bajaron dos tipos ya quería desaltar a mi esposa por la cuestión de la camioneta quería que le entregara las llaves violento totalmente violento que entrega las llaves que entrega las llaves y querían las llaves de la camioneta de él no como dos minutos más no pero andaban en un vehículo sí andaban en un auto y se paró un poquito por allá no violento todo el rato querían las llaves de la camioneta nada más que eso fue como la una diez una cinco donde mis papás ya estaban a punto por salir al sur de vacaciones donde un auto se bajó bajaron personas con pistolas e intimidando a mi papá pidiéndole que le entregaran la llave de la camioneta estaba mi papá con la a punto ya de salir esperando a mi mamá y donde viene mi hermano que tiene 34 años quien recibió el impacto de la bala bajo del pectoral bajaron pidiendo al tiro la llave de la camioneta ellos fueron muy agresivos violentamente cuando se dirigieron hacia mi papá y ahí es donde mi hermano quiere impedir que le quiten la llave de la camioneta claro con gran violencia actúan estos sujetos y son varios los disparos que ejecutan uno de ellos que deja herido a uno de los hijos de este matrimonio que eran propietarios del vehículo que intentaron robar y que quedó captado en las cámaras de seguridad y que pudimos apreciar hace solo algunos segundos estos delincuentes una vez que se dan cuenta que no iban a poder llevarse el vehículo finalmente abordan el auto que estaban utilizando un auto de color negro y se van del lugar y hasta ahora no ha podido ser dado con su paradero para poder tener algún tipo de respuesta para la familia que quedó obviamente bastante choqueada con lo que había ocurrido y preocupados también por el estado de salud de este hombre de 34 años que recibió este disparo en la zona torácica abajo en el abdomen específicamente una situación que también genera preocupación en los vecinos y en quienes trabajan por ese lugar que denuncian que estos hechos cada vez son más comunes y que este sector también se ha convertido en muy peligroso especialmente por bandas que intentan realizar robos de vehículos y también otro tipo de incidentes en ese lugar escuchemos que fue lo que dijo carabineros y también los vecinos y trabajadores de Recoleta donde ocurrió este intento de robo que terminó con una persona baleada durante la madrugada de este martes carabineros de la cuna de Recoleta tomaron conocimiento de un robo frustrado de un vehículo motorizado el que lamentablemente resultó como una persona adulta lesionada por un impacto balístico donde minutos antes sujetos que descendieron de un vehículo intentaron robar este auto los antisociales quienes a no lugar su cometido hirieron a la víctima con un disparo en la zona toráxica huyendo del lugar en dirección desconocida la víctima se mantiene hospitalizada en el hospital San José al momento sin riesgo vital carabineros se encuentra trabajando y realizando las diligencias pertinentes para dar con estos antisociales acá igual han pasado varias cosas por los autos pero si igual da miedo igual le puede pasar a cualquiera esto ya no es vivir estamos intranquilos muchas encerronas ahora cualquier cosa te disparan este sector siempre ha sido muy bueno pero ahora si yo creo que en general Chile en todos los lugares ya se ha puesto malo porque aquí han tratado de hacerme portonazo una vez era un barrio muy tranquilo pero bueno ya uno ya no está tranquilo digamos en ningún lado esa es la sensación con la que se quedan los vecinos de Recoleta de este sector en específico de las torres con avenida El Salto donde ocurre este intento de robo que termina con un hombre de 34 años herido en el abdomen una lesión torácica que está siendo tratada y que afortunadamente lo tiene fuera de riesgo vital si que esperamos que se recupera prontamente muchas gracias por la información Gabriela muy buenas tardes y es hora de revisar el tiempo tal como nos dijo Alejandro Sepulveda ayer hoy es un día bochornado cubierto como estas Alejandra que tal el término digamos no es muy técnico pero todos lo entendemos así es nuboso con calor y harta humedad así como pegote eso es abochornado como dicen las abuelas los abuelos y tienen toda la razón y se mantendrá así el resto de la tarde la humedad ronda el 50% lo que es muy alto para ser verano la temperatura anda a los 25 26 grados y está nuboso además fíjense es por este sistema frontal en altura permiso me voy a acercar ahí y fíjense la rotación pasa por acá nos nubla a nosotros toma humedad calor desde la pampa argentina y deja lluvias allá en la región de Aysén incluso tormentas eléctricas en Chiloé se han reportado ya algunas granizadas y como no hay primera sin segunda esta otra banda nubosa también llegará mañana y tendremos un día muy similar en la zona central bastante nuboso pero con un poquito más de calor en el norte absolutamente despejado tenemos un zoom a la zona central con esta nubosidad que está cubriendo Santiago y ya se están desarrollando pero al lado argentino ahí esos destellos que ven ustedes son tormentas eléctricas ayer hicimos el mismo ejercicio me parece a esta hora y era un festín de tormentas eléctricas hoy hay menos lo que puede dar un indicio que la actividad en cordillera sea un poquito menos intensa que lo que tuvimos ayer con las consecuencias de los aluviones pero en todo caso hay que estar atentos porque está la probabilidad de chubascos esta tarde y siempre con altas temperaturas tenemos 25 grados en el centro de Santiago 25 también en el cajón del Maipo además tú ayer decías que esto se podía mantener hasta el viernes hasta el jueves el viernes por ahora se está viendo una ventanita el viernes sábado de una pausa lo que por supuesto ayuda para despejar caminos en fin a la espera que esto continúe el domingo aproximadamente con la probabilidad de precipitaciones pero esto es muy cambiante por ahora quedaría hoy miércoles y jueves con las consecuencias que estamos viendo que no solo tienen que ver con los chubascos que caen en la cordillera sino que también con las altas temperaturas como lo hemos mencionado anteriormente lo que acelera el derretimiento de los glaciares la poca nieve que hay y entonces van los ríos hacia abajo se activan las quebradas se enturbia el agua con los problemas que pueden traer por ejemplo para la potabilización del suministro en Santiago así que seguimos atentos a esto porque es muy raro uno puede estar ahí en un sector del cajón del Maipo y nada hay sol hay nubes pero está lloviendo arriba y de repente aparecen estos flujos de agua veamos el pronóstico en el norte pero un sol radiante mañana igual están en otra desde Copiapó hacia el norte con calor incluso está con escasa nubosidad en la costa de la zona centro norte en 22 grados para la sirena para Coquimbo lo mismo en Valparaíso y estas nubes dispersas hay sectores nublados otros con cielo parcial y temperaturas que van a rondar los 28 en tal que aquí es por ahora lo que está un poquito más escapado al menos en este tramo en Concepción 22 grados nubes dispersas sobre el sur y lo que les decía han caído ya granizos en el archipiélago de Chiloé se mantendrá esta tarde la probabilidad de tormentas eléctricas allí también en Palena sectores cercanos a Puerto Montt mientras que las lluvias un poquito más intensas al interior de la región de Aysén como dábamos cuenta con la imagen del satélite y en Magallanes nada nada de precipitaciones incluso está casi despejado en Punta Arenas y en Santiago 2 de la tarde con 9 minutos 14 fue la mínima y claro se abre un claro en el cielo y el termómetro sube pero se cubre en el sector que nosotros monitoreamos que es la estación de Quinta Normal de la Dirección Meteorológica de Chile y se calienta el ambiente estamos en 25,5 grados vamos a rondar 28, 29 el resto de la tarde todavía le quedan un par de horas para que suba el termómetro y mañana nuevamente amaneceríamos con cielo despejado la nubosidad va aumentando con el transcurso del día por la tarde estaría nublado con unos 31 grados y siempre la probabilidad entonces de precipitaciones o chubascos en la cordillera hasta el jueves y ya el viernes cielo completamente despejado con 32 grados y el sábado tampoco habría actividad en la cordillera pero ingresaría la niebla en los sectores del poniente así que esperamos unos 29 grados aproximadamente para el sábado es el panorama para Santiago siempre atentos en las regiones de Valparaíso o Higgins Metropolitana a las probables tormentas eléctricas y precipitaciones o chubascos para esta tarde perfecto el viernes vamos a esperar que vuelva a salir el sol completamente claro más sin nubes muchas gracias Alejandro que tengas una buena jornada cuídate bueno vamos a retomar las informaciones con un altercado que fue protagonizado por el diputado Gonzalo de la Carrera así es como terminó la instancia en que se rechazó este intento de censura contra la diputada Carol Cariola en su rol como presidenta de la comisión de constitución bueno todo esto nos lo va a explicar Guillermo San Martín Guillermo hola Guillermo hola Patricia Humberto como están buenas tardes bueno lamentablemente un nuevo incidente con el mismo protagonista y eso ya se ha conocido con anterioridad cuando se ve envuelto en algún tipo de incidente el diputado Gonzalo de la Carrera y en esta oportunidad que fue lo que motivó su reacción bueno tal como usted lo adelantaba para la presente jornada estaba considerada la votación de la censura que se había presentado por parte del partido republicano contra la presidenta de la comisión de constitución la diputada Carol Cariola sin embargo los representantes de Chile Vamos no dieron su voto a favor de hecho la votación fue nueve en contra y tan solo uno a favor da el representante del partido republicano Luis Sánchez y ahí se generó la intervención por parte del diputado Gonzalo de la Carrera quien encaró directamente al diputado de Renovación Nacional Diego Chalper y también a Andrés Longton quienes estaban presentes en esa instancia porque no hayan entregado su voto a favor de esta censura y ahí se comenzaron a encarar mutuamente se dijeron algunas palabras fuertes en términos de lo que significaba las amenazas que se habían planteado por una parte se señala que Diego Chalper habría señalado de que iba a ir a competir por el distrito de Gonzalo de la Carrera y también ahí se generó la molestia del diputado que también le enrostró que lo habría insultado en medio de esta discusión que se generó durante el desarrollo de la Comisión de Constitución que además hay que señalarlo está discutiendo un tema no menor como lo es la reforma para poder avanzar en un acuerdo para una nueva constitución en nuestro país revisemos parte de ese ambiente que se generó en esta discusión entre el diputado Diego Chalper y Gonzalo de la Carrera siempre me van a amenazar con llevarme a la Comisión de Ética si es el argumento que tienen es lo que uno tiene que enfrentar para poder hacer prevalecer la democracia dentro del Congreso porque hay un sector de Chile que está quedando afuera del Congreso que es el sector que tiene ideas de derecha el diputado Chalper al terminar la sesión me apuntó con el dedo y me gritó y me dijo yo te voy a desbancar al distrito 11 que es Las Condes Vitacura Peñarolén La Reina si ustedes lo van a echea y yo acepto el desafío él escogió posicionarse en un nuevo espectro político Chile Vamos está intentando moverse hacia la izquierda y nosotros las personas que representamos al mundo de la idea de la libertad y la idea de la derecha queremos hacerle saber a la opinión pública cómo votan acá en el Congreso Pensamos probablemente distinto en muchas cosas pero eso no nos hace confundirnos un minuto en que los países se construyen entre los distintos entendiendo y empatizando con las posturas distintas los países que se construyen sobre la confrontación la funa el matonaje terminan como Brasil por lo tanto nosotros con mucha convicción decidimos votar en contra de la censura porque creíamos que si bien con la diputada Cariola son muchas las cosas que nos dividen ella ha conducido bien un debate tremendamente complicado cuando un sector de la comisión a lo único que está dedicado es entorpecer el tránsito normal de la comisión ustedes siempre me van a ver defendiendo el respeto el diálogo probablemente el debate de ideas más apasionado que ustedes puedan encontrar pero nunca nunca estimados don Pato incluso nunca la funa el matonaje la confrontación puede ser parte del inventario político sea de izquierda o de derecha bueno hay que señalar que la molestia de los representantes del partido republicano y en particular de la hora independiente Gonzalo de la Carrera apunta a cómo se ha ido avanzando en torno a la discusión de esta reforma para una nueva constitución considerando que ya hay un acuerdo tácito de no integrar mayores indicaciones y desde el partido republicano se han presentado una serie de ideas que buscan generar cambios que a juicio de estos parlamentarios son necesarios y la mayoría de esas indicaciones se han ido rechazando y eso fue incrementando obviamente la molestia y derivó entonces en este incidente una vez que también se haya rechazado esta intención de censurar a la presidenta de la comisión de constitución de la cámara de diputadas y diputados Carol Cariola de todas maneras esto sigue avanzando ya se ha señalado que a partir de este incidente se va a enviar nuevamente los antecedentes de Gonzalo de la Carrera a la comisión de ética de la cámara de diputadas y diputados esperando una nueva sanción que sería acumulativa a las que ya se le han aplicado con descuentos de dareta parlamentaria sin embargo desde ya se está planteando por parte del presidente de la cámara de diputadas y diputados los integrantes de la nueva mesa que van a insistir en reformas en modificaciones al reglamento de la cámara de diputadas y diputados pero ya definitivamente establecer mayores sanciones y que este tipo de hechos no se sigan repitiendo más aún considerando que van alterando lo que es la discusión parlamentaria en temas tan relevantes como les señalábamos como el que se está analizando en la comisión de constitución como lo es la reforma para una nueva constitución revisemos también cuáles fueron las reacciones de otros integrantes de esta comisión como la propia diputada Carol Cariola y también el diputado Miguel Ángel Caristo la verdad es que no es primera vez que vemos una actitud de un partido que pareciera ser que no le gustan los espacios democráticos y que más bien los utilizan de mala manera tal como lo hemos visto en estas horas yo lamento mucho la intención de dilación que el partido republicano ha tenido en toda la tramitación de este proyecto de ley efectivamente vamos a evaluar acciones con la comisión de ética acá evidentemente se ha faltado la ética y el comportamiento mínimo del congreso nacional en términos del respeto que tiene que haber entre personas aunque pensemos distinto podemos pensar muy distinto podemos tener muchas diferencias pero ningún parlamentario tiene el derecho de golpear literalmente de pegarle un combo a la mesa cuando está argumentando de subir la voz de gritarle a la presidenta una comisión yo soy mujer soy feminista soy parlamentaria fui electa por votación popular y este tipo de actitudes no las vamos a aceptar no las vamos a tolerar porque de lo contrario se naturalizan bueno evidentemente el partido republicano lo que hace es provocar a la centro derecha decir a los partidos de Chile vamos producto de por qué han dejado de alguna manera influenciarse por la izquierda y eso es lo que hemos visto efectivamente que una parte de la centro derecha lo que ha hecho es abrirse a una discusión democrática yo creo que es tremendamente valorable es decir hoy día tenemos dos almas de la derecha la extrema derecha representada por el partido republicano y una centro derecha democrática que creo que está dando una señal importante al país respecto de nuevos acuerdos de conducir un diálogo que permita que el país progrese bueno nuevamente entonces se van a abordar estos antecedentes por parte de la comisión de ética estableciendo una posible sanción contra el diputado Gonzalo de la Carrera y hay que señalar que hay que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir dentro de las próximas horas puesto de que la comisión de constitución de la cámara de diputadas y diputados va a sesionar durante la presente jornada hasta total despacho fíjense que se presentaron más de 300 indicaciones recién se han discutido cerca de 100 es decir quedan más de 200 aún pendientes y es probable que siga existiendo un ambiente bastante álgido en términos de poder ir resolviendo estas indicaciones puesto de que la mayoría de ellas como escuchábamos en palabras de la presidenta de esta instancia la diputada cara al cuariola vienen precisamente del partido republicano y por ende van a intentar a defender sus ideas y eso puede derivar en algún otro incidente así que estaremos informando oportunamente cómo se van resolviendo esas diferencias a propósito de este acuerdo por una nueva constitución son temas súper relevantes los que se tratan en esta comisión de constitución lamentablemente que hay todo en un segundo plano a raíz de este tipo de incidentes Guillermo San Martín gracias por actualizarnos esta información buenas tardes gracias Guillermo 2 de la tarde con 18 minutos nos vamos a separar nuevamente muy breve y al regreso nuestro bloque internacional y muchas más noticias para que se queden con nosotros en esta jornada de martes bien ya es momento de revisar las noticias internacionales estamos junto al editor de esa área Carlos Greig Carlos cómo estás bien estamos atentos a lo que está ocurriendo en California a esta hora la imagen ahí está es evidente de lo que ha estado ocurriendo se habla de una sucesión de tormentas una hilera de tormentas una tras otra que no dejan descansar este territorio en la costa pacífico de Estados Unidos con hasta 35 centímetros de agua en zonas altas del centro y del sur de ese estado que es gigantesco pero que afecta principalmente en este caso a no las zonas más populosas Santa Bárbara California en Los Ángeles San Diego no pero sí hay varias zonas hacia el interior que se han visto afectadas por estas tormentas y lo peor de todo es que una nueva tormenta va a golpear en los próximos días a este estado de acuerdo a las estimaciones está revisando el pronóstico del tiempo y claro en el dibujito hay lluvias para todos los días toda la semana algunas pausas en algunos días pero en general sin parar sin darle tregua a estas inundaciones que están sufriendo en California claro y las imágenes son también evidentes de cómo han afectado a diversos sectores poblados algunos rurales en la zona de San Francisco en el Valle de Sacramento en la Bahía de Monterrey también y hay una situación puntual y que tiene que ver con cómo lo que ocurre en el verano afecta después en el invierno me explico zonas afectadas por incendios forestales devastan la tierra las zonas de bosques las quebradas y en esas pendientes queda el terreno reblandecido y es el mismo terreno ese que se ve afectado luego por las lluvias y las inundaciones y generan deslizamientos de tierra que complejo porque claro en otra época del año las noticias que habían estado llegando desde California eran precisamente por estos incendios forestales incontrolables y ahora con estas lluvias aún peor claro es lo que va hemos hablado tantas veces con Alejandro Sepulveda con Eduardo Sáez del calentamiento global y lo que provoca en determinados momentos de intensificar los efectos lamentables para los seres humanos para la vida de lo que ocurre con la metrología en este caso en California se habla de cerca de 14 personas fallecidas al menos hasta esta hora en las últimas horas había dos personas que murieron luego de que la caída de los árboles les impactara directamente y por eso entonces también se incluyen en la lista de fallecidos además de los más de 560 mil hogares en California que están sin electricidad la localidad más afectada se llama Montecito es una localidad más bien pequeña pero que tiene algunos lugares donde hay mansiones hay casas de famosos entre ellos ahí ustedes ven a la presentadora de televisión Ellen DeGeneres que tiene su casa una de sus casas en Montecito y vean ustedes ahí lo que ocurre tuitea sube este video donde el agua de un riachuelo comienza a crecer y afecta directamente a la casa donde ella estaba ubicada pero además ella tuitea que las autoridades le habían aconsejado refugiarse de su casa en vez de evacuar y que ahí iba a estar a salvo esa había sido la recomendación claro y luego ella ve que claramente no era la recomendación más segura porque pese a que estaba en un terreno más alto el agua ya había alcanzado la zona donde ella estaba refugiendo claro porque entiendo que lo que ella describe es que ahí lo que se ve detrás es algo que habitualmente está seco claro o muy poca agua o al menos un estero pero muy poco caudal entonces muy indiferente a la imagen que se puede ver ahí en la pantalla revisamos lo que lo que menciona en este video que subió a sus redes sociales Montecito está bajo evacuación completa todo el pueblo este es el quinto aniversario del incendio y deslizamiento de tierra que mató a tanta gente y la gente perdió sus hogares sus vidas esto es una locura en el quinto aniversario estamos teniendo una lluvia sin precedentes este arroyo al lado de nuestra casa nunca fluye nunca probablemente alrededor de 3 metros de altura y va a subir otro metro y medio más tenemos caballos listos para evacuar necesitamos ser más amables con la madre naturaleza porque la madre naturaleza no está contenta con nosotros hagamos todos nuestra parte manténganse a salvo todos bien luego de varias semanas de protestas en Perú ayer se vivió la jornada más violenta por lejos dado también el nivel de víctimas fatales 18 muertos es lo que se contabiliza solo en un día en diversas zonas del interior de Perú pero especialmente en la zona llamada Puno el bastión de Pedro Castillo bastión electoral y que se rehúsa a que Dina Boluarte siga siendo la mandataria en ejercicio dentro de los 18 muertos hay un médico al menos es un estudiante de medicina internista se menciona en los medios locales y que estaba tratando de ayudar a los heridos en medio de las protestas y resulta dentro de las víctimas fatales alcanzado por un impacto otro policía dentro de las cifras también murió calcinado esa imagen corresponde a una patrulla de policía los manifestantes la dan vuelta comienzan a incendiarla y uno de los policías que estaba dentro lamentablemente murió calcinado dentro de los hechos más lamentables en estas protestas que se han ido intensificando en su violencia donde hay también responsabilidades mixtas porque eventualmente claro los manifestantes no se conforman con aquello que ya está votado en Lima en el Congreso que está ratificado incluso por tribunales que tiene que ver con Dina Boluarte pero más allá de eso también la represión policial parece ser tan intensa que ha permitido el descontrol también de los manifestantes es decir la respuesta policial también está en entredicho por estas horas en medio de bloqueos de carreteras no se puede llegar a estas zonas no se puede salir tampoco de esos lugares Perú está incomunicado desde el interior hacia el exterior prácticamente en diversos puntos debido a esta situación muy crítica que vive ese país y absolutamente caótico lo que se vive en algunas zonas de Perú el problema es que no se ve Carlos que en los próximos días esto vaya a decaer que se vaya a avanzar en algún tipo de solución que traiga paz a las calles claro porque además la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte más allá de lo que haya ratificado en el Congreso sigue siendo muy débil en términos populares cuesta mucho creer que este gobierno tenga tanta solidez todavía debido a también la sucesión de gobiernos interrumpidos en Perú uno tras otro por temas de corrupción es decir sigue siendo muy crítica la situación social de este país especialmente del interior declaraciones del primer ministro de Perú quien culpa a golpistas por las muertes especialmente en Puno en la ciudad de Juliaca se aproximaron al aeropuerto y aproximadamente dos mil de estas personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía un ataque organizado sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de Derecho y las instituciones en Puno bien mientras Lula da Silva continúa en Brasilia tratando de reordenar sus fuerzas de reordenar una ciudad que quedó además devastada al menos en los edificios públicos Jair Bolsonaro había entrado ayer lo habíamos mencionado a un hospital dolor abdominal y parece que había quedado internado exacto dolor abdominal fue lo que se indicó y fue dado de alta luego durante la noche han indicado sus familiares e incluso en esa imagen se le ve mientras está internado y él mismo comunica que había sido dado de alta tras ser apuñalado dicen juiz de fora a él menciona allí el episodio del 2018 en el que es apuñalado en plena campaña presidencial dice Bolsonaro fue sometido a cinco operaciones desde la última tuvo adherencias intestinales se le llama a los dolores que o al menos a lo que le provoca estos dolores al expresidente brasileño así es que ha sido dado de alta desde este centro médico en Orlando, Florida ha sido hospitalizado varias veces ya se sabe lo habíamos comentado ayer el más reciente en noviembre así es que por lo pronto se mantiene en condición estable el exmandatario la propia esposa del expresidente Michelle Bolsonaro también confirmó la información y que había sido dado de alta después de lo informado durante el día de ayer ya es un día crucial en esta gran y larga teleserie o serie en rigor que es con distintas temporadas claro con temporadas que es la vida de Harry ahora relatada en un libro y estas imágenes corresponden miren esa es la primera compradora del mundo oficial al menos en Reino Unido en Reino Unido claro porque ya había unos compradores no oficiales en España hubo un error de sistema vendieron el libro antes y por eso se estaba entregando antes en España ya y por eso se sabían cosas que empezaron a explicarse también algunos expertos igual servía como un poco para generar expectativa lo que se fue conociendo antes claro en este mundo de las suspicacias también podría ser eso porque hubiese mayor interés por leer lo cierto es que desde hoy desde la medianoche de hoy ya está a la venta ese libro Spare repuesto textual pero se llama en la sombra en español en esta traducción bien curiosa que uno siempre claro pero en estricto rigor debiese ser repuesto repuesto y eso que es el término que la aristocracia inglesa antiguamente le otorgaba al segundo hijo de una monarquía o de una familia muy acaudalada donde el primer hijo el primogénito se llevaba todo el oro todas las riquezas y también la herencia en cargos por ejemplo y por eso el segundo era el repuesto el que venía después por eso es que ese es el nombre de estas memorias de Harry que además se publica en 15 idiomas claro el español fue uno de los que se vio beneficiado con esta filtración de la venta bueno se sabrán muchas más cosas de las que ya se saben lo sabemos hay muchos detalles que al final se fueron conociendo tantas cosas previamente que no sé cuántos secretos quedarán todavía hay uno que hace poquito lo mencionaba los medios británicos y que hablaba de un encuentro que tuvieron Harry con Guillermo y donde su hermano mayor le dice a Harry que se tiene que tratar el tema de la salud mental lo hace ver como queriendo decirle trátate los problemas que estás teniendo y Harry le dice ok pero vamos los dos juntos y Guillermo al parecer no había accedido a esta a esta terapia y dice que Guillermo le había indicado que trataban de lavarle el cerebro a Harry con esta salida de la monarquía bueno es parte de lo que trae este libro de 410 páginas que ya encabeza la lista de los más vendidos en Reino Unido veamos que es lo que dicen las primeras personas que ya compraron a ver que dicen en este momento creo que Harry necesita mejorarse porque me parece que está cargando con el peso de su infancia la muerte de Diana lo está cargando todo con esa familia no hay amor ni pasión quiere eso de vuelta en su vida eso es lo que Diana le dio ese amor quiere ese cariño es un libro lleno de muchos detalles y con el misterio de la realeza ya saben se ha encendido una luz sobre esta familia real ahora y se ha creado todo este interés quiero decir ¿quién no quiere saber un poco más? mira las teorías que se van generando en torno bueno es que ya debe ser tema también en Reino Unido lo que pasa ahí entre en esta familia real está viendo el precio 22 dólares me parece sí en Chile se está vendiendo en preventa todavía en digital todavía no está oficialmente puesto a la venta 21 mil pesos aproximadamente en distintos lugares ya lo tengo ya lo tienes en la sombra pero todavía no empiezas a leerlo no porque le tiene que llegar pero puedes comprarlo por la versión digital claro ah también sí por si quieres empezar a leerlo antes igual el te gusta más en el día ok bueno vámonos a Francia para ver lo que está ocurriendo con Emmanuel Macron a ver esto es de larga data casi desde que comenzó su mandato él anunció esta reforma de pensiones donde iba a retrasar la edad de la jubilación y eso ha provocado diversas protestas pero ahora se intensifican porque él ha anunciado que no va a dar pie atrás y va a seguir con esta reforma a la jubilación esta es la misma reforma de pensiones que hace un par de años él había anunciado claro y que desató una protesta muy intensa y que duraron un buen tiempo sí lo que pasa es que él retrocede o al menos frena esta reforma por la pandemia claro por las condiciones económicas dice ok vamos a aguantar un poco pero ahora vuelve a la carga exacto y eso ha provocado ya varias protestas hay un cálculo dice que necesita Francia equilibrar financieramente las reformas de pensiones hacia el 2030 para eso el cálculo que se hace es que al menos en dos años se va a retrasar la edad de la jubilación de 62 a 64 se hablaba incluso de 65 eso ya ha generado protestas y claramente son los sindicatos los que se oponen de forma unánime porque indican que la sociedad francesa no está preparada para que se retrase la jubilación hay encuestas que indican que se opone la opinión pública mayoritariamente a retrasar la jubilación Macron ha ofrecido algunos incentivos ha dicho que puede ser una pensión garantizada 1200 euros es una discusión bastante universal diríamos la hemos tenido aquí mismo también en Chile pero en Francia se da con bastante en estos casos pasión por estos días en las calles también pongan atención con esta imagen es muy curiosa ahí va escapando es un recluso de una cárcel en Texas que aprovechó un descuido de sus cuidadores y escapó de un auto de la prisión en Texas en Tyler un poblado pero y así tan fácil se ve muy simple de hecho va amarrado ¿no? va con las manos amarradas ahí está pero bajó del auto ¿lo dejaron solo o qué? aparentemente logra romper un cristal un vidrio del auto de la camioneta ustedes lo van a ver ahí luego en la secuencia que se ve que el automóvil tiene un vidrio ahí está roto ahí está ese es el por ahí escapó y saltó y luego comenzó a correr de acuerdo a lo que indican los medios tejanos en este caso y luego de unos minutos incluso alcanzó a entrar a dos casas no alcanza a robar nada solo era su intento de escapar va a saltar de esconderse seguramente claro y finalmente es detenido por la policía nuevamente ahora enfrentará otros cargos además de los que ya lo tenían en prisión pero es bien curiosa la imagen vamos a volver a ver ahí está como que da esa sensación de que no fue tan difícil escaparse probablemente mira ahí está que faltaban algunas otras normas de seguridad o si acaso estaba solo siempre me llama la atención que hay alguien grabando en la media por supuesto siempre miren usted es casi de ficción la escapada de comedia bueno vamos a cerrar vamos a cerrar con imágenes de esto que todos los años China prepara con muchísima dedicación y es la gala del festival de primavera 2023 en la víspera del año nuevo lunar chino en este caso el tema es la felicidad y la confianza confianza que necesitan en China en medio de la pandemia y de todos con mascarillas bueno este es un show de televisión pero tremendo con gran nivel de producción cada vez con más producción incluso con cámaras en 4K en HD todo colorido y además es el programa que desde 1983 es el más visto en el mundo millones de telespectadores frente al televisor para ver este evento del año nuevo lunar chino ¿tú lo has visto? no nunca pero lo veo cada vez que nos llega a través de las agencias el espectáculo es muy bonito no estoy suscrito a este evento precisamente muy bien muchas gracias Carlos Gleits por acompañarnos me diste una buena idea me voy a suscribir a la televisión chao vamos a cambiar un par de temas el aeropuerto de Iquique fue evacuado por un falso aviso de bomba todo esto porque un pasajero dijo que tenía un aparato explosivo fue detenido por supuesto en medio de los cuestionamientos del resto de los pasajeros tuvo que pasar entre medio de todos ellos imagínate el miedo cuando dice que tiene una bomba Cristian de Medici nos va a contar más de lo que ocurrió en Iquique Cristian buenas tardes hola Humberto hola Pati muy buenas tardes sin precedentes como lo comentaban un hecho que llama mucho la atención sobre todo en esta época estival donde aumenta el flujo de pasajeros obviamente no en la región metropolitana sino que en los diversos puntos de nuestro país y ayer por la tarde entonces alrededor de 200 pasajeros tuvieron que ser evacuados y después de eso también bajados del avión para comenzar todo un protocolo de emergencia producto de esta broma que habían hecho acá este pasajero quien había señalado que tenía una bomba al interior de su equipaje resultó ser que la bomba era ficticia porque no había tal artefacto explosivo y todo esto era una broma que finalmente terminó haciendo pasar un mal rato no solo a los 200 pasajeros sino a la tripulación completa al personal a bordo y también personal del centro aeroportuario ahí de Iquique quienes tuvieron que paralizar las operaciones para dar paso al operativo que estaba realizando el GOPE y la dirección general de aeronáutica civil para establecer los protocolos de investigación y por supuesto tomar en detención a este hombre quien ya está en manos de la justicia fue formalizado vamos a estar detallando por supuesto también las penas que arriesgaba y cuáles fueron las medidas cautelares que determinó el juez pero lo más llamativo de todo esto es que nuevamente pone en duda y también en jaque los protocolos que se están aplicando en los centros de fronterizo sobre todo en los aeropuertos pero que están en regiones considerando también lo que existe por parte de las investigaciones que ya habían realizado por ejemplo la policía que estaba a cargo de todo este procedimiento para conocer más detalles escuchamos parte del ambiente en el momento en que el sujeto es bajado del avión los pasajeros muy ofuscados por supuesto ahí le dan una recepción bastante particular y la declaración de carabineros luego del procedimiento que se llevó a cabo en la ciudad de Quique en el norte de Chile El personal de carabineros se constituyó en el aeropuerto Diego La Cena producto de la activación del protocolo de emergencia con que cuenta la Dirección General de Aerobótica Civil específicamente ya que un pasajero habría señalado mantener un artefacto explosivo producto de lo anterior se constituyó personal del grupo de operaciones especiales de la prefectura de Quique con la finalidad de efectuar una revisión a la totalidad de la aeronave y así mismo de la equipaje lo cual fue descartado por este grupo especializado con respecto al detenido fue trasladado a dependencias de la Cuarta Fuerza y fue puesto a disposición del Ministerio Público para pasar a su respectivo control de detención control de detención que ya fue efectuado de hecho ya fue formalizado quedado con medidas cautelares pero lo más relevante de todo esto es el perfil de estas personas que bromean de que tienen artefactos explosivos u otro tipo de artefactos que podía poner en riesgo la integridad de los pasajeros de un avión de hecho hemos conversado con algunos expertos en seguridad aeroportuaria para analizar el perfil y acá influye un factor muy importante que son los trabajadores del norte de nuestro país por supuesto muchos de ellos en su gran mayoría permanecen tiempos más extensos de trabajo y también otros factores que por supuesto se los voy a estar comentando más adelante otro detalle importante es también analizar un poco lo que ocurre con respecto a la situación de los pasajeros sobre todo cuál es la declaración la opinión que hacen estas personas y también considerar los puntos más relevantes de lo que se podría hacer en el caso de que se vuelva a repetir una situación como esta por eso quiero que preste mucha atención a las palabras de algunos pasajeros que hoy acá en el terminal aeroportuario de la región metropolitana evaluaron la situación analizaron el video que yo les presenté hace algunos minutos atrás y también nos entregan detalles de qué harían ante una situación de una alarma de bomba en pleno aeropuerto escuchemos también parte de esas palabras es una tontera la verdad porque eso es sabido que es imposible o sea no se puede alarmar a nadie y qué me pasaría bueno tendría que ir a cuerpo o sea por si acaso porque uno no sabe hasta que lo revisen lo malo es lo que hace porque sí ¿cómo te ocurre que yo le he sido una bomba? castigo bueno los jueces sabrán lo que hacen si nosotros no nosotros pudimos mirar una cosa ya fusilenlo no sabría decirle qué sanción podrían tomar pero tomar más precaución sobre eso en realidad la bromita bastante pesada la bromita no se hace eso mucha gente va viajando por varias partes el tema que trae de atrás gigante imagínate tienen que tener los vuelos los que tienen que viajar los que van subiendo las mineras no 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 debía haber hecho eso porque hay mucha gente que por necesidad y a veces por por alguna urgencia tiene que viajar y y se se retrasa todo desde la mayor gravedad ninguno de los pasajeros de un avión está preparado y se pone muy contento cuando otro pasajero puede hacer un anuncio de esa naturaleza y por eso es que nuestra legislación lo sanciona como un acto de mayor gravedad cualquier persona que haga un anuncio falso de bomba dentro de un avión generando ese tipo de alarma arriesga sanciones de hasta 5 años y un día de prisión a pesar de que parezca una broma simpática no lo es bueno acá van a influir diversos factores sobre todo la investigación que lleva a cabo el GOPE el ministerio público pero finalmente que es lo que ocurrió con este sujeto quedó con firma mensual y arraigo nacional producto de que no existía un artefacto como tal pero obviamente ya incumple la normativa el producto de hacer esta broma esta broma de mal gusto que por supuesto paralizó el viaje y la rutina de cada uno de los pasajeros por eso también tenemos declaraciones al respecto por parte del ministerio público del juez que estuvo a cargo entonces de esta formalización y también lo que pueda ocurrir eventualmente con todo este procedimiento de investigación después de este aviso bomba en la ciudad de Iquique escuchemos hay antecedentes suficiente para presumir la autoría en el ilícito que se le imputa y respecto a la letra C los controvertidos en la firma mensual como se pide se va a determinar que usted debe la dependencia del ministerio público de esta ciudad una vez al mes usted elige el día pero tiene que ser de lunes a viernes y en horario oficina la dependencia está en el frente de este tribunal dependencia del ministerio público sujeción periódica firma mensual y se va a autorizar el arraigo nacional bueno eso es importante arraigo nacional el cual la defensoría estaba en contra de eso finalmente ya se decreta como una medida cautelar es un proceso de investigación que recién continúa Pati Humberto lo más importante que esta no es primera vez que se hace este tipo de bromas ya hace varios años atrás en las mismas aerolíneas se habían presentado situaciones similares por eso vamos a estar conversando con algunos expertos para analizar el perfil psicológico de estas personas y por supuesto tomar las medidas respectivas para los pasajeros como también para las autoridades de seguridad sobre todo ahora cuando aumenta el flujo de pasajeros en los principales aeropuertos de nuestro país le salió clara la broma como tiene que ser porque mira toda la cantidad de personas que quedó ahí esperando poder tomar un vuelo por supuesto sabemos que esto no está permitido aquí ni en ninguna parte tiene que ser así muchas gracias Cristian que te vaya muy bien cuídate gracias Cristian 2 de la tarde con 49 minutos nos vamos a ir a una pausa pero muy muy breve ya estamos de inmediato de regreso ¿no todavía? ah ya no todavía bueno vamos entonces con otro tema inmediatamente vamos con lo de Providencia esta agresión en un adulto mayor si es una denuncia que hace un adulto mayor que es residente precisamente de un edificio en Providencia el denuncia debe haber sido víctima de esta agresión por parte de otro vecino quien lo golpeó provocando que cayera el piso hay registros audiovisuales y Pato Angulo nos va a contar más al respecto Pato hola Pato ¿cómo están? buenas tardes una acción sumamente reprochable tomando en cuenta además la edad de la víctima en este caso 72 años hemos accedido a este registro vamos a revisar este video captado por una cámara de seguridad donde se observa el momento en que este residente un adulto mayor es agredido por otro vecino de este edificio de la comuna de Providencia esto ocurre en el hall específicamente de este edificio hay un intercambio verbal entre estas dos personas y posteriormente este hombre de al menos unos 40 años es quien le propina un golpe en el pecho a la víctima quien producto de esta acción él termina cayendo y golpeándose en su cabeza ¿cuál es la reacción de quien propina este golpe o empujón como él lo ha llamado porque también tuvo la oportunidad de conversar con él él simplemente decide irse de ese lugar sin prestarle ayuda en auxilio a la víctima quien queda allí evidentemente con lesiones producto de esta caída es asistido por algunos presentes el administrador quien estaba allí por ejemplo y esto ¿en qué termina finalmente? ¿en qué se llama a carabineros a seguridad ciudadana? hay una denuncia con relación a estos hechos y para poner en contexto además ya una vez que pudimos conversar con las dos partes pudimos conversar con la víctima en este caso y concuerda acá la víctima y el victimario el agresor en esta oportunidad que acá se estaba solicitando una instancia para una asamblea la víctima es presidente y la asamblea de administración se le estaba solicitando por parte de quien lo termina golpeando una fecha para una asamblea aparentemente él no queda conforme y vamos a escuchar el relato de este hombre adulto mayor quien reconoce en cierta medida que acá hubo una respuesta un tanto irónica pero nada justifica lógico el actuar de este hombre escuchemos me contesté casi divertidamente en inglés no quiero hablar contigo I don't want to speak with you termino la frase y me pego un combo aquí en el pecho es un hombre bastante más alto que yo digamos y bastante más joven y me tira de bruces al piso claro aterricé con toda mi estructura en el piso me pegué en la cabeza primera vez que en mi vida veo estrellas vi estrellas y en segundos creí que a lo mejor era la última estrella que yo veía afortunadamente no perdí la conciencia la razón de todas maneras esta persona este hombre de 72 años va a constatar lesiones hoy pudimos conversar con él evidentemente dice que está adolorido el producto de esta caída de este golpe en la cabeza y además dice con un daño emocional un daño psicológico producto de estos hechos en el haber sido agredido por un hombre mucho más joven el contexto acá él es presidente de asamblea de la administración por lo tanto acá esta otra persona quien se acerca a conversar con él dice que acá hay un problema de filtraciones en el edificio y por lo tanto le viene insistiendo reiteradamente que cuando se va a realizar esta asamblea él aparentemente no queda conforme que no le entrega alguna fecha e inclusive él asegura que no le propina un golpe sino que más bien alguna suerte de empujón con su palma abierta pero hay un hecho que acá es concreto que acá esta acción le provoca una caída a este hombre este adulto mayor a quien incluso no asiste hablamos con él él no quiso hablarnos en cámara quien agrede a cada quien golpea a esta víctima y dice él tampoco que no se arrepiente de estos hechos y que incluso estaría exagerando vamos a escuchar también que es lo que nos señala la víctima quien está judicializando ahora esta situación realiza la denuncia respectiva y hace un llamado judicialmente esperaría que lo castigaran lo que hizo contra una persona mayor ojo tengo 72 años entonces por lo tanto las agresiones contra una persona adulto mayor se elevan en un grado más respecto a una persona de menor edad y espero que se vaya lo esperamos todos le dice a la niña que se vaya para atrás porque él andaba con la hija el ejemplo que le dio es terrible y la niñita se esperaba porque la niña estaba jugando con mi mascota y conmigo yo le estaba estábamos conversando muy en buena y ahí donde él fue violento con Faustino cayó y entonces le dice a la niña se da media vuelta y se va y se arranca y se va yo le digo devuélvete se cayó socorrámoslo y había otras personas socorrámoslo o ese es grave y él se fue se mandó a cambiar inmediatamente llamé a Paseo Adán y a Carabinero quien golpea a este adulto mayor dice que esto se trató de un impulso que no hubo una intención de querer agredirlo pero además dice que él no tenía ninguna responsabilidad en prestarle el auxilio correspondiente lo cierto que acá está esta prueba hay imágenes hay una denuncia que ya se ha realizado ante Carabineros así es que vamos a esperar qué es lo que ocurre en ese sentido porque acá lo que se ha recomendado es que estas dos personas no se crucen actualmente en este espacio pero estamos hablando de que es un espacio común al interior de un edificio los detalles los tendremos esta noche en nuestra edición central vamos a ver ahí qué es lo que ocurre también con todo este proceso judicial que se quiere entablar muchas gracias Pato por la información buenas tardes gracias 2 de la tarde con 55 minutos nos falta el deporte nos quedan manotezas y ahora sí nos vamos a una pausa muy breve con esta imagen de perspectiva desde Macul se ve también parte de la Florida y nos vamos a una pausa quédense con nosotros seguimos de inmediato con más noticias acompañándolos este día martes acá en Televisión y nos vamos a una pausa